Pues, oh, oh, hola. Bueno, pues, el día de hoy vamos a hacer un video de todo lo que llevo haciendo la semana. En la semana llevo respaldando fotos de bodas. En la semana llevo respaldando fotos de bodas. Entonces, generalmente yo hago un respaldo para mí con todos, con todas las bodas que he hecho. Aquí están los discos de cada una de las bodas a las que hemos ido. Entonces, bueno, aquí están todas las bodas a las que hemos acudido. En cada Blu-ray vienen dos o tres bodas o hay una que viene nada más una. Pero bueno, esto, esto vale oro. Les vengo a enseñar qué es lo que hago. Estos últimos cuatro días he estado respaldando todas las bodas que ya entregué. Pero que por algún motivo no he podido hacer mis respaldos físicos. Todas las bodas se respaldan en mi máquina. Pero ya tengo 130 carpetas de las cuales necesito respaldar la información por cualquier cosa. Entonces, lo que estoy haciendo ahora, estoy quemando en discos Blu-ray. Estoy quemando toda la información en Blu-ray. Y aquí, aquí están todas las bodas de todos mis clientes. Todas las fotos. Aquí están guardadas. Y las vamos a guardar en una caja de seguridad para que no pase nada. Pero bueno, yo lo que les quiero enseñar más o menos es mi proceso. El proceso que yo hago para poder respaldar esta información. Todos los archivos que nosotros manejamos como fotógrafos son archivos muy grandes. Son archivos de un formato que se llama RAW. Que a nosotros nos ayuda a recuperar cierta información cuando la foto a veces se sacó mal. O no se balanceó bien. Entonces, nosotros podemos corregir esa foto y dejar la foto increíble. Entonces, bueno, mi primer proceso que yo hago es de todas las fotos RAW. Que es aquí como está esta carpeta. Que la voy a grabar para que ustedes la vean. Grabación de pantalla. Ok. Listo. Estamos grabando. Ok. Este es unos 15 años de una sesión que hicimos previa a la fiesta. Y bueno, pues en esta son 713 fotos que tengo en tamaño RAW. Esta carpeta, por ser RAW, me va a arrojar un peso. Les voy a decir de cuánto. 15 años. Ok. Y bueno, la carpeta de la sesión, que son 747 imágenes, pesa 18 gigas. 18 gigas es mucha información. Entonces, lo que nosotros vamos... Eso nada más es de la sesión. Falta la fiesta, falta la misa. Entonces, es mucha información. Y bueno, yo lo que voy a hacer es hacer las JPG y guardarlas. Vamos a guardar las fotos en JPG ya editadas. Entonces, eso es el trabajo que estoy ahora haciendo. Entonces, en una carpeta, en una pantalla, estoy haciendo esto de exportar los RAW a JPG. Y en otra, en otra carpeta, estoy quemando los discos que se van a hacer chiquitos. Bueno, que se van a hacer en una... con una resolución mejor. Entonces, bueno, aquí voy a tratar de empezar a deshacerme de toda esa información que tengo y que ya entregué. Pero, por cuestiones de seguridad, estoy quedándome con toda la información. Esta es una boda que, bueno, ya la pasé a JPG. Y entonces, la vamos a hacer... la vamos a quemar en discos y la vamos a guardar. Para que no nos vaya a pasar que se friegue el disco y que me vayan a pedir algún día las fotos y no las tenga. Entonces, para eso básicamente es esto de los respaldos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí... aquí tenemos la fiesta. Que esta fiesta, si no mal recuerdo, pesa 5 GB con 28, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que esa carpeta la vamos a cambiar por las fotos que previamente cambiamos de tamaño. Y aquí vamos a ver cómo se reduce toda esa información. Y vamos a ver aquí cómo empieza a bajar. Va a empezar a bajar esa carpeta, como ya está bajando de 5.25 GB, ya pesa 4.40, ya pesa 4.20, 4.2. Y bueno, así nos vamos. Este proceso es el que yo hago para poder reducir y guardar en mis discos Blu-ray para poder tener ese respaldo físico de las fotos. Porque es bien importante que nosotros como fotógrafos tengamos respaldos. Bueno, tenemos varios respaldos, pero ya cuando yo entrego nada más me quedo con un solo respaldo que es en los discos. Entonces, cuando estamos en la fiesta, tengo el respaldo de la memoria, tengo el respaldo de la laptop, tengo el respaldo del disco duro. Y llegando bajo toda la información a otro disco duro, que es el que ya está lleno. Entonces, bueno, pues siempre nos aseguramos de que toda la información esté. Y bueno, entonces ese es el proceso por el cual nosotros lo hacemos así. Entonces, ya pueden ver aquí que aquí tenemos una carpeta de casi 1 GB y pesaba 5 GB. Entonces, vamos a abrir una foto para que vean. Esto es una boda. Y la foto está perfecta, está grande, está a una definición. Bien, entonces, para esos fines nos sirve. Entonces, esto es lo que yo hago para tener a salvo todo el material. Que aunque ya me lo pagaron, que aunque ya lo entregué, siempre es bueno guardarlo y no dejar esas bodas perdidas. En el video es algo similar, pero ahí sí se necesitan unos discos más grandes. Porque los videos, aunque los pongamos, los podamos reducir un poco, no podemos perder calidad. Porque la calidad en el video sí no hay manera de jugar con ella. O sea, no podemos jugar con los archivos de video porque estos no se pueden bajar de calidad y luego trabajar con ellos. Entonces, siempre hacemos este tipo de respaldos para que nuestros novios estén contentos. Que estén seguros de que su información está con nosotros y está bien. Y bueno, pues esto se va a subir a la nube para que ellos la tengan disponible. Y la puedan compartir con sus amigos o familiares. Entonces, pero siempre es bueno tener nosotros un respaldo físico. Que nos garantiza que las fotos estén a salvo de cualquier evento, de que se les pierdan, que se las borren o cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que yo quería explicarles. ¿Qué es lo que hago? Tenemos muchos pendientes. Miren, por aquí les voy a poner la cámara esta. Tenemos todos esos pendientes de hacer. Tenemos fotos, tenemos muchas cosas que todavía no podemos aún cerrar el año. Porque nos falta mucho trabajo. Se acabaron las bodas del año pasado. Pero tenemos que hacer este tipo de respaldos. Hacer los libros, hacer las nubes, las sesiones pendientes y bueno, todo lo que falta, ¿no? Entonces, estamos trabajando. Si por ahí no les he entregado su video o su libro, pues estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces, vámonos y nos rápido. Y bueno, pues mi nombre es Marco Sánchez, ya me conocen. Bien, suscríbanse al canal y bueno, vamos a empezar este mes. Tenemos nuestra sesión gratis de Trash The Dress. Y yo creo que la próxima semana vamos a decir quién se la ganó. Este sábado voy a Vallarta a una boda. Y en la semana les digo quién ganó. ¿Sale? Bye. Bye. Gracias por ver el video.